Nos vamos hasta Lurín en este momento, señores, donde justamente hablando de agua potable, que un gran grupo de un condominio en Lurín denuncian que una inmobiliaria que sería presuntamente responsable de haberles vendido departamentos sin agua potable, así como lo escucha. ¿Puede creerlo? Comprar su departamento, invertir todo su ahorro, va usted a vivir a su casa y de pronto no tiene agua y va a preguntar a la inmobiliaria que le vendió el departamento y le dice, no, lo vamos a solucionar, señora, tranquila usted. Pase el tiempo y resulta que no hay ningún tipo de solución y la gente compra agua en virón en un condominio de departamentos de estreno por una inmobiliaria que presuntamente los habría presuntamente estafado. Vamos a irnos con Mariluz hasta Lurín para que nos dé más detalles con un gran vecino de este condominio que están enojados, indignados. Mariluz. ¡Pero agua! ¡Pero agua! ¡Pero agua! Sí, exactamente.